Salimos una vez más a denunciar que decenas de personas este año van a volverse a ver obligadas a vivir y dormir en la calle en plena ola de frío en condiciones inhumanas. Las 165 plazas de alojamiento ofrecidas por el Ayuntamiento de Pamplona son insuficientes, no llegan para poder alojar a toda la gente que se encuentra en situación de calle. A nuestra indignación de ver cómo un año más vuelven a quedarse en la calle, como decía, decenas de personas durante este invierno y sin alternativa prevista, se une la confirmación de que las normas de acceso a recursos se redactan en base a la disposición y a la voluntad de la propia administración. Estas normas dejan fuera a mucha gente que se ven empujadas a seguir viviendo en la calle. Ejemplo de ello es la exclusión de aquella gente que no tiene posibilidad de demostrar un tiempo de residencia mínimo de un año. Es necesario superar todo esto, es necesario garantizar los derechos básicos de todas las personas con independencia de su situación y de su condición. La dimensión de este problema va en aumento, puesto que la gente que se encuentra ahora mismo en situación de calle sin ningún tipo de acceso a techo o alimentación y cuya situación está cronificándose, impidiendo salir de esta misma, tenemos que añadir el empobrecimiento generalizado que está sufriendo la población con un mercado de vivienda cada vez más inaccesible y con situaciones laborales cada vez más precarias. Es cruel, es contrario a la ley y es contrario a los derechos humanos que el Gobierno de Navarra no esté haciendo nada para garantizar los derechos básicos de personas sin hogar y las esté abandonando a su suerte. Todos los ayuntamientos deben prestar atención a todas las personas en situación de exclusión mediante la red de atención primaria de los servicios sociales y garantizar el deber y el derecho de empadronamiento para posibilitar el acceso a la tarjeta sanitaria, a la escolarización y al sistema de protección social en el amplio sentido de la palabra. Es necesario que presten atención, la atención necesaria a las personas en situación de vulnerabilidad, sin entrar en requerimientos que imposibilitan su acceso a los recursos más básicos. Para ello, el Gobierno deberá también poner todos los recursos disponibles. No podemos dejar de recordar alto y claro que existe ya normativa suficiente para garantizar este derecho y que todo laberinto trampa burocrática constituye una dejación de responsabilidad y una discriminación y que vulnera el principio de igualdad. ¡Gracias! ¡Gracias!